Y regresaron a las aulas 34 niñas del Colegio Técnico Menoraj en la localidad de Los Mártires. Para cumplir con las normas de bioseguridad se les entregaron kits de aseo y tapabocas. La necesidad de tener nuevamente a las niñas en los salones impulsó al colegio a elaborar un plan para que en los grados de precardín, jardín y transición, las estudiantes volvieran a compartir la clase. Los cuidados empiezan desde casa, la familia debe estar cumpliendo a cabalidad los protocolos desde casa en donde les hemos pedido evitar llevarlas a lugares públicos para no ponernos en riesgo ninguno acá en el colegio. Con un ULAULA las niñas protegen su espacio y mantienen el distanciamiento, pues juegan a ser princesas con tapabocas que no dejan que invadan su castillo. Si yo veo que mi profesora lo tiene puesto, todos alrededor lo tienen puesto, los niños copian lo que ven. No necesariamente tú le tienes que decir muchas veces al niño haga, 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 porque a la hora que ellos tienen todo es por el ejemplo. La jornada diaria será de tres horas con pausas activas para el lavado de manos y cada estudiante llevará un kit de aseo con jabón y toallas desechables que podrá usar en uno de los cinco lavamanos portátiles. Yo creo que mi nieta ya con dos en la casa que nos ha hallado, ella creo que ya sabe que tiene que bañarse las manos, que no se puede quitar el tapabocas, que tiene que tener distanciamiento con la niña que esté, porque si no, no puede volver al colegio, entonces ella creo que lo tiene claro. Antes de tomar la decisión de la presencialidad, los padres de familia hicieron un recorrido por el colegio y así se cercioraron del proceso. Estamos muy felices de volverlas a tener en el colegio y sabemos que con el paso de los días va a aumentar la presencialidad. En lo corrido de marzo ya van 23 colegios públicos que se han sumado a la reapertura gradual de la educación presencial en Bogotá.